Luego de realizarse las ocho asambleas municipales, fueron electos los candidatos a diputados al Parlamento Cubano, que en la provincia cuentan con mayor representación femenina y el 50% son delegados de base. El municipio Cabecera se encuentra representado por seis de ellos, que recorrieron colectivos laborales y otros enclaves de la ciudad para un mayor intercambio con la población. En un primer momento, la presentación tuvo lugar en la termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes, una de las más eficientes del país, y con un colectivo entregado a la importante labor que desempeñan. La primera cualidad que debe tener un trabajador de nuestra termoeléctrica es sin duda ser revolucionario, porque desde que se entra aquí, con los hierros en la mano, como decimos, en nuestro árbol, se está haciendo revolución. Acá cuentan con nuestra participación, de hecho nuestra empresa, como muchas en el territorio, es quien apadrina, por decirlo de alguna manera, un colegio electoral en una circuncisión, y siempre estamos prestos a hacer, siempre un poco más, por lograr lo que hoy queremos. En momentos difíciles apostamos por la resiliencia, hoy seguimos apostando por la resiliencia, y convencidos de que, aunque el camino se siga mostrando más, pero nosotros vamos a seguir luchando por vencer. Mientras, en la refinería de petróleo Camilo Cienfuegos, los candidatos reafirmaron su compromiso de continuar el legado de la revolución. Asimismo, recorrieron las instalaciones para conocer sobre el estado actual de la industria e intercambiar con los trabajadores. Los tres distritos en que se divide el municipio cabecera están reflejados en estos hombres y mujeres que representan a los cienfuegueros. Alien Armas Enríquez, Notisur.